Siempre esta plaza es muy difícil, el rival, la gente como apoya y bueno, y dar vuelta un partido, un marcador adverso, poder dar vuelta un partido sin duda que es un gran trabajo y un mérito del equipo, de los muchachos, y que nunca bajaron los brazos, que siempre buscaron arco de enfrente y bueno, por momentos la pasamos mal, pero creo que en el balance general es justo el triunfo de nosotros y bueno, y contento también por Andrés que logró ese gol 200 que tanto lo estaba buscando, un logro personal, pero nos alegra a todos porque es un histórico del club, un histórico del fútbol mexicano y bueno, muy contento por eso.